Grupo Cidse en cadena estatal Este es un corte informativo Hola que tal muy buenas tardes les saluda Alejandro Gómez con información importante El reloj ya rebasa las 2 de la tarde así que es tiempo de la información Un saludo a quienes nos escuchan a través de la comadre 98.5, amor 100.1 y por supuesto Kiss 97.7 a nombre de mi compañero Antonio García Les saluda Alejandro Gómez y le agradecemos la preferencia para este espacio informativo Sin más preámbulos vamos a dar pie con las noticias La gran cantidad de baches y las calles inundadas mantienen en descontento a los habitantes de la calle 6.69 Del fraccionamiento Villas de Oriente Escuchemos lo que comenta Georgina Esquivel, ciudadana Bastante porque toda la vez se entra a la casa, tengo que tener la casa cerrada Pesa podrido, no sé si los pozos no están muy hondos porque empieza a salir el agua de allá Y digo, no puede ser que no estén bien los pozos Ya han venido que las pipas sacan un poco y vuelve a quedar otra vez esto así En otros temas le platico que ya trabaja la Zagarpa en dos vertientes para impulsar apoyos en el campo yucateco Así lo dio a conocer Pablo Castro, quien es delegado de la Zagarpa en Yucatán En lo que llevamos en el balance del primer semestre del 2016 Podemos decir que hoy por hoy, de acuerdo a las indicaciones del propio secretario José Calzada Rubirosa Lo más importante, las vertientes sobre las cuales estamos desarrollando nuestro trabajo de este año Y seguramente del próximo, como ya lo declaro, es precisamente en dos vertientes La de los jóvenes, las mujeres, pequeños productores En más información le comento que la legalización del matrimonio igualitario sigue generando controversias Y es que toca fibras sociales que por años han permanecido arraigadas en la sociedad Y es que en Yucatán el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal, mucho menos la adopción Escuchemos lo que comenta al respecto Víctor Chan, presidente de la red Pro La Familia En automático ellos renuncian a la paternidad, a la maternidad Porque nunca dos personas del mismo sexo podrán generar vida, hijos Y entonces en automático si una persona o unas personas deciden vivir su vida, como dije, emocional, sexual, social juntos En ese mismo momento renuncia Entonces, ¿por qué el Estado tendría que darles a ellos, a un niño Cuando de entrada se comete un error jurídico o legislativo? Porque la adopción es una figura jurídica Le comento que también en otros asuntos se espera que mañana a las cinco y media de la tarde Se lleve a cabo una marcha en donde cientos de personas promoverán el modelo de familia tradicional Y con esto defender la estructura familiar Por lo que partirán del remate de Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria Este movimiento es impulsado por el Frente Nacional por la Familia Y se llevará a cabo de manera simultánea en 90 ciudades de todo el país Cambiando de temas, le platico que habitantes de Canasín se manifestaron inconformes Contra el alcalde de este municipio, Carlos Moreno Y es que exigen cuentas claras al primer edil Ya que lo planteado en su informe, pues afirman que no se ha cumplido Escuchemos lo que señala Ricardo Cárdenas, habitante de Canasín Pues los motivos son el descontento de la ciudadanía Que ya fastidiada del mal trabajo del gobierno municipal Y de las mentiras que tuvo en su informe Y la desfachatea sobre todo que tiene Aunado a muchas otras cuestiones como nepotismo, desvío de recursos Y tantas otras cosas que han salido a la luz pública Le comento que la falta de alumbrado público en el fraccionamiento Los Olivos de Mulchichén Ha generado la molestia de los habitantes Ya que afirman que llevan más de seis años sin alumbrado público En más información, le comento que Se instaló ya la Comisión Especial del Congreso del Estado Para dar seguimiento a las investigaciones que ya se realizan Para conocer los posibles casos de tortura y violación de derechos humanos en Tecash Con esto, los diputados integrantes de la misma Pues ya trabajan en el caso para esclarecer lo sucedido Y por supuesto castigar de acuerdo a la ley A quien resulte responsable Por lo que a partir de hoy esta comisión será la encargada de este proceso También se señaló que entre las primeras acciones que se realizarán Destacan las audiencias con las instancias correspondientes Así lo especificó Elizabeth Gamboa Presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento A las investigaciones relativas al caso de Tecash Como primer paso vamos a solicitar una audiencia Con las autoridades competentes Como la Fiscalía General del Estado Con el Obosman de Derechos Humanos Y también con el Ayuntamiento de Tecash Para que las partes involucradas Pues tengamos conocimiento de la situación real Y nosotros también podamos hacer un trabajo legislativo Profesional, responsable para la ciudadanía del Estado de Yucatán La Secretaría de Educación Pública informó que las autoridades educativas de Oaxaca Ya iniciaron la entrega de las notificaciones a más de 1.200 maestros Que acumulan más de tres faltas en el arranque del ciclo escolar Mismo que inició el 22 de agosto De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación Entregado la tarde de ayer por el titular de la Secretaría de Hacienda José Antonio Meade al Congreso de la Unión Las dependencias que sufren las mayores recortes son Sedatu, Semarnat y Educación Pública Le quiero comentar que el 44% de los mexicanos Afirma que en los últimos 12 meses Fue víctima de al menos un asalto Algún tipo de delito o agresión Según lo muestra el estudio Latinobarómetro 2016 Le platico que tras los daños provocados por el paso del huracán Newton La Comisión Federal de Electricidad informó que restableció El suministro de energía eléctrica Al 90% de los usuarios afectados Ante 4.500 estudiantes Que cursan los niveles secundaria Y preparatoria en San Luis Potosí El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Puso en marcha en esta entidad La campaña Juventud Sana Hashtag Prevenir Está Chido Reporte Policiaco En información policiaca Le comento que un aparatoso accidente Se registró esta mañana de viernes En el kilómetro 44 Justo a la altura del complejo de seguridad Le quiero platicar que el conductor de un taxímetro Perdió el control del volante Lo que ocasionó que saliera de la vía Y por supuesto cayera a la hondonada Que divide ambas circulaciones En otros temas le platico también Que agentes municipales de Tzucacab y estatales Implementaron un operativo en la comisaría de Tzi Esto ante el reporte de un auto sospechoso Que circulaba por la población Agentes municipales de Tizimín Detuvieron a Severo Saviles Manzanilla Líderes del sindicato de taxistas Félix Rosado y Turralde Por conducir en estado de ebriedad La detención ocurrió en la calle 47 Entre 44 y 31 de la colonia Ocho Calles En información climatológica Le platico que para hoy Se espera cielo parcialmente nublado Con 80% de probabilidades de chubascos Sobre todo en el oriente y centro de Yucatán Le comento también que se prevén temperaturas muy calurosas Siendo las máximas de 37 grados centígrados Y las mínimas de 19 Informe financiero En información financiera Le platico que el dólar Se cotiza en 18 pesos con 40 centavos a la compra Y 19.15 a la venta En el caso del euro Este se cotiza en 20.87 Y se vende en 21.44 centavos Esta es la información más relevante Ocurrida a lo largo de este día Desde viernes 9 de septiembre Se despide con afecto Alejandro Gómez A nombre de mi compañero Antonio García Y le agradezco también la preferencia Por escuchar este espacio informativo Sin embargo le invitamos a que también Nos escuche en el siguiente bloque Que es en punto de las 7 de la noche A través de KISS 97.7 Amor 100.1 Hola comadre 98.5 Nos escuchamos más tarde Con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!